bienvenidos queridos hermanos a proyecto dominus tecum listos para un día más en el ejército del santo rosario les invitamos que antes de iniciar esta jornada de oración puedan dejar un me gusta presionando el dedo el botón con el dedito hacia arriba y compartiendo esta transmisión con su familia y amigos en sus redes sociales quiero anunciarles que a partir de este día vamos a comenzar con la novena San Pío Décimo para muchos podrá ser extraño porque hace unos días atrás fue el día de San Pío Décimo pero fue el día de San Pío Décimo en la Novo Sordo la Betu Sordo que es la fecha original del de la conmemoración de San Pío Décimo inicia hoy entonces vamos a hacer la novena San Pío Décimo a partir de este día y es importante que nos unamos ya que San Pío Décimo es uno de nuestros patronos del ejército del santo rosario y es en su promesa a la virgen que nos basamos para hacer este santo rosario dame un ejército que reza el santo rosario y cambiaremos el mundo así que es importante que podamos encomendarnos a la intercesión de San Pío Décimo vamos a dar inicio al rezo del ángel luz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra y gracia el espíritu santo ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu yesus santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc etingora mortis nostre amén e aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu yesus santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc etingora mortis nostre amén y el verbo de dios se hizo carne y habitó entre nosotros ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu yesus santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc etingora mortis nostre amén ora pro nobis sancta dei genitrix ud inye fici amor promisionibus christi amén oremos gratian tuam quesumus domine mentibus nostris infunde ut cui angelo nunciante christi fili tui incarnationen coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrecciones gloriam per du camur per christum dominum nostrum amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén ahora vamos a dar inicio al rezo del santo rosario les invitamos a dejar sus intenciones en el chat en vivo y los que nos ven en diferido pueden hacerlo a través de la caja de comentarios por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ofrecemos este santo rosario por heraldos del evangelio para que nuestra madre santísima les proteja en su misión apostolado por las obras de construcción de heraldos del evangelio para que puedan llegar a su finalización tener todas estas iglesias que se están construyendo en perú en guatemala en el salvador y en otras partes del mundo y que comiencen a dar frutos espirituales para estos lugares designados pedimos por las peticiones de nuestra santísima madre maría por cada una de sus peticiones queridos hermanos envías a cualquier red social las que están ubicando en los comentarios pedimos por más sacerdotes santos por más vocaciones sacerdotales y religiosas por la santa iglesia católica para que no prevalezca la maldad que abran las iglesias ya en confesiones y comunión en la boca y de rodillas por nuestra santa iglesia en nicaragua para que liberen a monseñor rolando álvarez y por la libertad religiosa tanto de nicaragua como de todos los países del mundo por la persecución que sufre nuestra santa iglesia en todo el mundo para dar fuerza a los oprimidos por todas las órdenes religiosas para que nuestro señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la iglesia les clausura con su apostolado también oramos por los que ya han sido clausurados injustamente para que dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a dios o nuestra santísima madre por las almas del purgatorio por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos por las familias para que dios fortalezca su unión y su estado de gracia por los jóvenes para su castidad y completa conversión por los niños para proteger su inocencia por la finalización del aborto en el mundo para que termine los secuestros maltratos torturas y tráfico de personas adultos y niños por las peticiones de proyecto dominus tecum y que salgan muchísimos más apostolados por las próximas peregrinaciones para que todos conozcan el amor de nuestra madre santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de nuestro señor jesucristo por todos los que han venido a međugorje para que den a conocer međugorje a todo el mundo por los que desean venir para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo por los enfermos para su pronta recuperación para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos por la paz entre los países pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo y por el triunfo del inmaculado corazón de maría el corazón castísimo de san jose y el corazón sacratísimo de jesús dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones y el espíritu de san jose y el corazón Gracias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ella de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo 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 benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, secuterat in principio, et nunc et sempre, et in sécula, séculorum, Amen. O mi Iesu, dimite novis de vita nostra, liberanos a viña inferni, conduquen chelum omnes animas, preserti milas, que maxima indigent, misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de abril de 1989. Queridos hijos, los invito a entregarse completamente a Dios. Que todo lo que ustedes poseen, esté en manos de Dios. Porque sólo así tendrán gozo en su corazón. Hijitos, regocíjense en todo lo que poseen, y den gracias a Dios, porque todo es regalo de Dios para ustedes. De esta manera, en sus vidas podrán dar gracias por todo, y descubrir a Dios en todo, incluso en la flor más pequeña. Ustedes descubrirán un gran gozo. Ustedes descubrirán a Dios. Gracias por haber respondido a mi amado. En el segundo misterio contemplamos la flagelación. Al fin Pilato, deseando contener al pueblo, soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se le entregó para que fuera crucificado. Meditemos en el dolor que sufre la Santísima Madre, al saber de los crueles azotes de su Hijo que sufre. Atiende al número, a la crueldad y duración que por nosotros padece. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de mayo de 1989. Queridos hijos, los invito a abrirse a Dios. Observen, hijitos, cómo la naturaleza se abre, y da vida y frutos. Del mismo modo, los invito a ustedes a la vida con Dios, y a entregarse completamente a Él. Hijitos, yo estoy con ustedes, y continuamente quiero introducirlos a la alegría de la vida. Yo deseo que cada uno de ustedes descubra el gozo y el amor que sólo se encuentran en Dios, y que únicamente Dios puede dar. Dios no desea nada de ustedes, sino su entrega. Por lo tanto, queridos hijos, decidanse seriamente por Dios, porque todo lo demás pasa. Sólo Dios es perpetuo. Oren para que descubran la grandeza y el gozo de la vida que Dios les da. Gracias por haber respondido a mi amado. En el tercer misterio, contemplamos la coronación de espinas, y desnudándole, le cubrieron con un manto de grana, y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y una caña por cetro en su mano derecha. Meditemos en Jesús, que se encuentra desfallecido, con la cabeza cubierta de espinas, recibiendo de la soldadesca bofetadas y burlas. Pater Nostre, quias in celis, sanctificetur nomenctum, adveniat regnumtum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, ser libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu imuleribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu imuleribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu imuleribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu imuleribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de junio de 1989 Queridos hijos, hoy los invito a vivir los mensajes que les he estado dando durante los últimos ocho años. Este es un tiempo de la gracia, y yo deseo que la gracia de Dios sea grande para cada uno de ustedes. Yo los bendigo y los amo con un amor especial. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas, y llevando él mismo a cuestas su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado el Calvario, en hebreo Gólgota. Meditemos en el dolor que inunda el corazón de Jesús y de María, al encontrarse en la calle de la amargura, cayendo el Señor bajo el peso de la cruz, atropellado por sus verdugos, sufriendo todo por la remisión de nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de julio de 1989 Queridos hijos, hoy los invito a renovar su corazón. Ábranse a Dios y entréguenle a Él todas sus dificultades y cruces, para que Dios pueda transformarlo todo en gozo. Hijitos, ustedes no pueden abrirse a Dios si no oran. Por eso, desde hoy, decídense a dedicar tiempo solamente para encontrarse con Dios en el silencio. De esa manera, ustedes serán capaces, con Dios, de dar testimonio de mi presencia aquí. Hijitos, no deseo obligarlos, sino que libremente den su tiempo a Dios, como hijos de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el quinto misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, clamando con voz muy grande, dijo, Padre mío, en tus manos encomiéndome espíritu, y diciendo esto, expiró. Meditemos en las tres horas de silencio, en una inmóvible rigidez, y Jesús se dispone a morir la muerte digna de Dios, entregado a una agonía lenta, cruel y dolorosa. María Santísima, muriendo místicamente con su divino Hijo, siente en la voluntad del Padre. Padre nostre, cuies in cielos, sanctificet thirty номenum. Veni, ad veni de regnsum, fiat voluntas Tuas, sicut in cielo et in terra. Padre nostre, quotidiano de novo y noso, que nos testosterone, que noscnamos de vida nuestra, que nos decline de vitoria nosa, que nos inducamos en tentación, pero nos liberamos en malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicutera in principio, et nunc et sempre, et in sécula, séculorum. Amen. O mi Yesu, dimite novis debita nostra, liberanos a viña inferni, conduci in chelum omnes animas, preserti milas, que maxima indigent misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de agosto de 1989. Queridos hijos, los invito a la oración. Por medio de la oración, hijitos, ustedes obtienen alegría y paz. Por medio de la oración, ustedes son más ricos en la misericordia de Dios. Por eso, queridos hijos, que la oración sea la vida de cada uno de ustedes. Especialmente, los invito a orar, para que todos los que están lejos de Dios puedan convertirse. Entonces, nuestros corazones serán más ricos, porque Dios reinará en el corazón de todos los hombres. Por eso, hijitos, oren, oren, oren. Que la oración comience a reinar en el mundo entero. Gracias por haber respondido a mi llamado. Salve, Regina, Mater Misericordia. Vita Dulcedo, et pes nostra salve. A te clamamos, exules fili ebe. A te suspiramos, lle mentes et flentes, in a clacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordios óculos, at nos converti. Ediesum benedictum fructum ventris tui. Nobispos, hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis virgo maria. Ora pro nobis sancta dei genitrix. Udiñe fiche amor, promisioni bus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, santísima Trinidad, que eres un solo Dios, santa María, santa Madre de Dios, santa Virgen de las Vírgenes, madre de Cristo, madre de la Iglesia, madre de la Divina Gracia, madre purísima, ruega por nosotros, madre castísima, ruega por nosotros, madre virginal, ruega por nosotros, madre sin corrupción, ruega por nosotros, madre inmaculada, ruega por nosotros, madre amable, ruega por nosotros, madre admirable, ruega por nosotros, madre del buen consejo, ruega por nosotros, madre del creador, ruega por nosotros, madre del salvador, ruega por nosotros, virgen prudentísima, ruega por nosotros, virgen digna de veneración, ruega por nosotros, virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, virgen poderosa, ruega por nosotros, virgen clemente, ruega por nosotros, virgen fiel, ruega por nosotros, esclava del Señor, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de sabiduría, Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia. Ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despreces las súplicas que te erigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ora pro novis, Sancta Dei Genitrix. Udine, fici amor, promisionibus Christi, amén. Oremos, gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi fili tui, incarnationem coniovimus. Per passionem eius et crucem, ad resurreccionis gloriam perducamur. Pereudem Christum Dominum nostrum. Amén. Pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario. Santa Filomena, ruega por nosotros. En el inicio de su novena, San Pío X. Ruega por nosotros. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, lucha y ruega por nosotros. Y nuestra Capitana la Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Continuamos con el día 8 de la novena de Santa Mónica y pediremos su intercesión. Santa Mónica, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oración por las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que hundiera a María, sea nuestra abogada. Amén. Sancte Micael, Arcángel, deféndenos sin prelio. Contra nequitiam ed insidias diaboli, esto presidium. Imperet ili Deus, suplices de precamur. Tu que princeps milice celestis, satana maliosque, spiritus maliños, cuia perdicione manimarum pervagantor in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por haberse conectado con nosotros. Antes de iniciar con la oración del ayuno, ya que hoy es viernes, hoy se hace ayuno acá en Međugorje de Pan y Agua. Recordarles que hoy inicia la novena, según el Betus Ordo de San Pío X, para que podamos encomendarnos a su intercesión. También, a los que quieran venir con nosotros a nuestro último retiro en concepto de peregrinación espiritual, acá a Međugorje, es nuestro último de este año, del 23 de octubre al 4 de noviembre. Pueden escribirnos a peregrinacionesdominustecum.com para pedir información. El sacerdote encargado será el Padre Emilio García, sacerdote diosesano desde Grecia, y vamos a tener un retiro espiritual muy especial, de muchísimas bendiciones con nuestra Madre Santísima. Así que no se lo pierdan, solo nos faltan ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a la oración del ayuno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Creador del Universo y Creador mío, hoy te doy gracias por haber ordenado el mundo de manera tan admirable. Gracias por haber hecho fértil la tierra, de tal suerte que nos provee con toda clase de frutos. Gracias por los alimentos que preparamos con los frutos de la tierra. Padre, me regocijo en tus criaturas. Me regocijo el día de hoy en todos los frutos con que nos obsequias, y te doy gracias por ellos. Gracias porque diariamente nos proporcionas alimento y bebida. Padre, gracias por haber creado mi cuerpo, de tal forma que es capaz de aprovechar los frutos de la tierra, para desarrollarse y servirte. Gracias, Padre, por todos aquellos que por medio de su trabajo producen nuevas posibilidades de vida. Gracias por los que, teniendo mucho, comparten con otros. Gracias por los que tienen hambre del pan celestial, a pesar de haber consumido el pan de la tierra. Gracias te doy, Padre, por aquellos que no tienen que comer el día de hoy, porque estoy seguro de que tú proveeras para ellos a través de personas generosas. Padre, hoy he decidido ayunar. No lo hago por desprecio a tus criaturas. No renuncio a ellas. Solo quiero redescubrir su valor. Señor, deseo ayunar porque tus profetas lo hicieron, porque Jesús solía hacerlo, y sus apóstoles y discípulos también. Especialmente, quiero ayunar porque tu sierva, la Virgen María, a sí mismo ayunó. Ella me ha invitado a hacerlo no solo con el cuerpo, sino igualmente con el corazón. Mensaje del 20 de septiembre de 1984 Queridos hijos, hoy los invito a comenzar a ayunar con el corazón. Hay muchas personas que solo ayunan porque todos los demás están ayunando, y se ha convertido en una costumbre que nadie quiere abandonar. Pido a esta parroquia que ayunen en acción de gracias, porque Dios me ha permitido permanecer tanto tiempo en esta parroquia. Queridos hijos, ayunen y oren con el corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Padre, te ofrezco mi ayuno de este día. Por medio de él, quiero comenzar a escuchar y vivir verdaderamente tu palabra. A lo largo de este día, deseo aprender a mantener mi vista fija en ti, más allá de las cosas materiales que me rodean. Con el ayuno que me impongo libremente, oro a ti por los que tienen hambre, y que por este motivo son presa fácil de la agresividad y del rencor. Te ofrezco este ayuno por la paz del mundo. Las guerras existen porque nos hemos atado a los bienes materiales, y estamos incluso dispuestos a matarnos unos a otros por ellos. Padre, te ofrezco este ayuno por todos aquellos a quienes tan solo preocupa el bienestar material, de tal manera que no son capaces de ver otros valores. Te pido por los que están en conflicto permanente, porque viven obsesionados por los bienes que poseen. Padre, a través del ayuno, abre nuestros ojos para que seamos capaces de reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido generosamente proporcionado por ti. Padre, lamento en verdad haber sido yo también víctima de los sentidos, olvidando agradecerte los bienes que me has dado. Me arrepiento del mal uso que he hecho de ellos al haberles dado un valor equivocado. A través de este ayuno, dame la capacidad de fijar mi mirada en ti y en las personas que me rodean. Ayúdame y concédeme la gracia de escuchar tu palabra. Haz que por medio de este sacrificio crezca mi amor hacia ti y hacia mi prójimo. Padre, el día de hoy he decidido consumir solamente pan y agua, de tal manera que logra comprender plenamente el valor de la Eucaristía, del pan celestial, en el cual tu hijo se hace presente por amor a mí. Padre, he aceptado ayunar porque sé que por este medio mi anhelo por ti crecerá en mi interior. Pienso con alegría y gratitud en las palabras que tu hijo pronunció. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3 Padre, hazme pobre ante tus ojos. Concédeme con este ayuno la gracia de comprender cuánto te necesito. Haz que crezca mi sed de ti. Que mi corazón te busque como la sierva busca las corrientes de agua y el desierto las nubes cargadas de lluvia. Padre, te ruego que a través de este ayuno llegue yo a comprender a los que padecen hambre y sed, a los que no disponen de lo indispensable para susistir. Quisiera con tu ayuda darme cuenta de aquellos bienes que poseo y no necesito, para desprenderme de ellos en beneficio de mis hermanos y hermanas más necesitados. Oh Padre, te pido especialmente que me otorgues la gracia de estar consciente de que no soy más que un peregrino en esta tierra, y que al pasar de esta vida a la otra, no me llevaré conmigo sino el amor y las buenas obras. Haz que esta certeza se grave de tal forma en mi mente y en mi corazón, de tal suerte que aun cuando yo posea cualquier cosa, sepa que no puedo llamarla mía, porque tú la has puesto en mis manos solamente para que yo la administre. Padre, concédeme con este ayuno el don de ser más humilde y de estar más dispuesto a cumplir tu voluntad. Te pido, por tanto, que me purifiques de todo egoísmo y soberbia. Padre, purifícame también con este ayuno de mis malos hábitos y enséñame a dominar mis pasiones. Haz que en su lugar florezcan en mí las virtudes. Te pido también que este ayuno limpie mi alma hasta lo más hondo, para que sea capaz de abrirse totalmente a recibir tu gracia. Quisiera, Padre mío, con tu ayuda, lograr mantener la misma firmeza de Jesús ante las pruebas y tribulaciones, resistiendo toda tentación para llegar así a servirte, buscando día tras día más y más tu palabra. María, tú tuviste libre el corazón porque no te ataste a nada más que a la voluntad de Dios. El día de hoy te pido que con tu oración me obtengas la gracia de permanecer gozoso en medio de mi ayuno. Quiero ser capaz de cantar a Dios en este día contigo un himno de acción de gracias. Te ruego que me ayudes a que mi decisión de ayunar sea firme y duradera. Ofrezco por toda la humanidad el hambre y las molestias que pudieras sentir por este ayuno. María, ora por mí. Con tu intercesión y tu protección poderosa, aparta de mí todo mal y cualquier tentación del demonio. Enséñame, Madre, a ayunar, a orar, para que cada día me asemeje más a tu Hijo Jesucristo y a ti en el Espíritu Santo. Amén. En este momento cada uno puede hacer sus peticiones para el ayuno. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Que vivan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!